Ahí te encargo el muñeco Saludos muchachos ¿Qué opina el público? ¿Cómo se sienten aquí en la Ciudad de México? Vamos pues a caminar Chicos, les quiero compartir este pequeño video aquí en la Ciudad de México Estamos en el centro Y no les he subido mucho al YouTube porque no tengo mucho internet Pero aquí les voy a compartir un poquito Ah, sí, esa es la catedral, yo ya no me acuerdo ¿Y ahí qué es ahí, librería? Ah, esta está en la pedia del libro Ok, qué aburrido Ah, no es cierto ¿Ese es Palacio Nacional? Allá enfrente ¿O allá enfrente? Ah, ese es Palacio Nacional Qué bonito Ah, qué bonito La feria del libro Bueno, es lo que dicen estas chicas Chicos, hace como 23 años que no venía a México La verdad, está todo súper cambiado Nada que ver Pero está muy bonito Sí, ¿sí te gustó bonito? ¿O no? Mucho o poquito Sí Bueno Recuerden que en el Facebook les voy a estar subiendo mucho más videos y en el TikTok Aquí les voy a dejar abajo los enlaces Ni puedo hablar de que me canso Qué bonito Qué bonito ¿Para dónde, hermana? Para acá Oh, mira qué bonito Guau Guau A ver si está abierta Ahí es la catedral Sí, esa es la catedral Sí, esa es la catedral A ver si está abierta para que lo encontremos Sí, 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 me tengo así Ya ha bajado Y luego se siente bien chido Como yo llegas a casa Y boom Te desfajas Ah, sí, sí, qué chido Pero ya no es riesgo